Bienvenidos a la catacumba. Hoy vamos a charlar con una joven misionera que salió de su catacumba, situada en la isla de Mallorca, y desde allí se fue al corazón de África para servir, aprender y enseñar. Estudió filología inglesa, pero después quiso estudiar otros idiomas para comunicarse con soltura en el Congo o en Camerún. Y además ha aprendido arameo para conocer mejor la lengua de Jesucristo. En su rostro siempre hay una sonrisa y su nombre es toda una declaración de intenciones. Victoria. Disfrutad de esta conversación con Victoria y recordad que este formato es posible gracias a vosotros, que con vuestras donaciones permitís a la Fundación Infinito Más Uno crear estos contenidos. No olvidéis suscribiros, darle like y compartir. ¡Comenzamos! Oye Victoria, yo la primera pregunta que quiero hacerte es un clásico. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como ese? O sea, tú estabas un día en Mallorca de compras o en la playa haciendo surf, entonces dijiste que me voy a África. ¿Fue así o cómo fue la cosa? Pues mira, fue que cuando tenía 12 años así, en una revista que llegaba a mi casa, Mundo Negro de los Comunianos, leí una frase que decía esto, como el humo tiende a subir, como el agua tiende a bajar, así de pronto surgió mi vocación misionera. Y yo cuando leí eso dije, contra, esto es lo que me pasa a mí. Entonces, bueno, eso creció conmigo, pues por caminos de Dios, pues entré en la Congregación Pureza de María y me ofrecí para misiones y después, pues nada, me destinaron al Congo. O sea, que tú no naciste siendo misionera. No, no nací siendo misionera. Bueno, el Señor nos va preparando a lo largo de nuestra historia personal, ¿no? Entonces, de alguna manera, Él también me preparó. Pero con ese deseo yo crecí porque Él lo puso en mi corazón. En mi búsqueda vital yo soy una persona muy inquieta, o sea, con mucha inquietud interior. He tenido siempre, además, he crecido también en una familia con mucha curiosidad por todo y mucho deseo de aprender. Pero en un momento a mí me faltaba la relación personal con el Señor. O sea, me faltaba algo que entonces yo no sabía lo que me faltaba, ¿no? Y entonces entré en la capilla y estábamos en la Eucaristía y entonces el Evangelio que se proclamó cuando dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y yo desde entonces sé que esas palabras, pues me ha cambiado la vida. Me la ha cambiado, pero de verdad. Y como llegué a Camerún, pues mira, estando en el Congo me enteré de un proyecto en Sudán del Sur. Entonces yo me ofrecí para ir a Sudán del Sur. Pero en estas surgió una necesidad en nuestra comunidad, porque en Camerún somos una comunidad pequeñita, no tenemos otra comunidad en el país. Y entonces, pues las hermanas expresaron que necesitaban a alguien, ¿no? Como para reforzar la comunidad. Y así fue como en lugar de seguir la ruta hacia Sudán del Sur, pues el Señor me trajo aquí. Bueno, yo vivo en Gobayán, que es un pobladito al sur de Camerún. Es un poblado, bueno, en plena selva, en la que viven los pigmeos es su hábitat natural. Son pueblos seminómadas. Y, bueno, nos encargamos de una escuela infantil primaria que acoge a casi 200 niños. Y ahí, pues nada, pues compartimos la vida, la fe, con los pigmeos Baghelli, con distintas tribus Bantúes. ¿Y lo que te encontraste allí coincidía con lo que esperabas o no? Tanto para lo bueno como para lo malo, que habrá alguna cosa mala. Cuando llegué, me impactó el lugar porque nosotros, el poblado ese, entre montañas, solo se oyen los animales de la selva por la noche. En el Congo, en el poblado, se oye música. Siempre ves a gente, pero en Gobayán no. Cuando los niños no están, no se oye nada. Pero ya me había impresionado que la segunda noche, como tenemos el hogar, pues yo quise ir a dar las buenas noches a las niñas. Y nada más entrar en el dormitorio, vi a una niña en una camita de bambú y tenía como una bolsa de esas de plástico que se daban antes en los supermercados y nada. Había unas chancletas de esas de playa y una camiseta y así. O sea, prácticamente nada. Y yo pregunté a la hermana y me dijo, no, esto es lo que las niñas se han traído pues para estar aquí estos meses, ¿no? Yo no sé lo que me pasó, pero yo esa noche lloré un montón. Era una cosa que me salía de dentro. Oye, has dicho que has vivido situaciones fuertes. No sé si te viene a la memoria ahora alguna situación fuerte de decir, ¿qué hago yo aquí, pudiendo estar en otro lugar? Bueno, una que me ha venido enseguida a la cabeza es que habíamos ido del poblado de Cansense a Lubumbashi para asistir a una formación de vida religiosa y yo había ido con la hermana que dirige el hospital, la hermana Janet. Y estábamos en un supermercado y en esto se empiezan a oír tiros. Entonces, nada, nosotros miramos por el supermercado, que no había otras puertas, eran las puertas de delante. Entonces digo, ¿y ahora qué hacemos? Le dije, mira, vamos a hacer dos cosas. Como todavía funciona el móvil, vamos a llamar a las hermanas para decirles dónde estamos, por si pasa algo. Y le dije, mira, ahí la segunda, vamos a tomarnos un bocadillo y una Coca-Cola de aquí de la estantería, aunque sea sin pagar. Porque si nos morimos, nos morimos. Pero como vivamos, a saber cuándo volveremos a comer. Nada espiritual. Y entonces, bueno, hubo un tiroteo, después salía la gente. Cuando ya estábamos en la calle, dijeron que vuelven los rebeldes y entonces no podíamos ya volver a entrar. Entonces, yo no sé cómo, nos vimos en una bola de gente. Y al día siguiente a mí me impresionó, porque luego supimos que de la gente que estaba en el supermercado había habido heridos y había fallecido en Chabar. Y bueno, pues fue una experiencia fuerte. Pero bueno, esta es una y ha habido otras. Pero bueno. Pero cuando tú dices que vives en la selva, vamos a ver si nos entendemos bien. Porque yo he estado dos veces en África, una en Guinea y otra en Ruanda. Y en Guinea intenté avanzar por la selva, porque entre las ramas, la maleza y los mosquitos, en fin, no había modo de moverse. Entonces, ¿tu selva cómo es tu selva? La selva de Goañamo, que es la más importante después de la del Amazonas. Y es realmente pues una selva pues muy tupida. Hay pues víboras, boas, gorilas. Pero vamos, la selva nos rodea. Has dicho que en la selva hay víboras, culebras, gorilas. ¿Esto te lo han contado o es que tú los has visto? No, no. Las serpientes las vemos con bastante frecuencia. O sea, serpientes, además, a veces vienen, entran en casa. Las serpientes entran en casa. Bueno, por ejemplo, donde tenemos el depósito del material de construcción. Por ejemplo, el otro día fuimos a levantar un saco de cemento y había una víbora de dos metros. Pues bueno, pues puede pasar. Pero bueno, normalmente las serpientes no te atacan si tú no les atacas. Los animales también tienen miedo de nosotros. Eso me recuerda a un niño que conocí en Miami, que me enseñó un erizo que tenía en la mano con todas las púas. Y me dijo, mira, tócale la barriguita que está muy blandita. Yo le toqué la barriguita al erizo y me dijo el niño, pero los erizos son como las personas que todos tenemos púas. Cuando tenemos miedo, pinchamos. Y en cambio, cuando estamos relajados, se nos puede acariciar. Así es, es así. Voy a hacer de abogado del diablo. Es un personaje que me gusta. Realmente, ¿qué necesidad hay de viajar hasta África para hablarles de Jesucristo? Porque yo comprendo que me dijeras, no, yo voy allí a enseñarles a leer y a escribir. Y además les vamos a dar ropa y comida. Pero, ¿hace falta irse hasta allí para eso? Bueno, ¿qué necesidad hay? Necesidad entendida sin ninguna. Hay cosas que no se hacen por necesidad. Se hacen por amor. Es decir, el amor después te hace que para ti sea una necesidad. Pero no es una necesidad entendida como la entendemos a veces. No, es un impulso, o sea, una necesidad entendida como un impulso del corazón. Luego, en la vida misionera compartimos la fe. No solo la transmitimos, la compartimos. O sea, la vida no es ni para guardarla ni para competir. La vida es para compartir. Y lo que quiere retener es eso que dice, lo que guardé no lo tengo, lo que tengo lo perdí, solo tengo lo que di. A mí es una experiencia que me llega mucho al corazón. Dios es el que da. Dios es el que da. Dios solo sabe dar. Nos da todo y nos da tanto que nos da hasta su propio hijo. Tú eres consciente de una gracia que tienes, en doble sentido, que es que eres muy graciosa y muy divertida. O sea, yo te veo riéndote y digo, bueno, esta chica está contando los tiroteos al lado, todos los problemas realmente serios, dramáticos, y con esa sonrisa. Y muchos conociendo los problemas que hay en tu entorno, la pobreza, la enfermedad, y tantos problemas que hay en África, en fin, puede parecer un poco exagerado, pero sería como para estar todo el día llorando. Y aquí tenemos a Victoria con una sonrisa que no cabe en la pantalla. Mira, como dice San Pablo, ¿no? O sea, él nos alienta en nuestras luchas y nos consuela, de manera que nosotros podemos consolar, dice, repartiendo con los demás, el ánimo que nosotros recibimos de Dios, ¿no? ¿Realmente es posible ser feliz siendo consciente de cómo está el mundo? O sea, esto es como lo de la botella medio llena y medio vacía. Claro, dices, bueno, pues si solo miro la parte llena, me va a ir fenomenal. Pero como miro la parte vacía, es que me va a entrar una depresión muy grande. Y en África tenemos esos dos contrastes, el contraste de la belleza natural, los paisajes maravillosos, los niños. Pero guerras, violencia, pobreza, enfermedades. Es difícil, ¿no? Mantener la alegría. Bueno, yo te compartiría dos cosas. Una que a mí me ha impactado mucho de África y me sigue impactando, creo que me llegará al corazón hasta que me muera. Que es que la gente tiene una gran alegría de vivir. Mira, yo cuando estaba en el Congo un día hubo una gran tormenta y llegué al colegio y había varios profesores. Pues nada, ahí hay uno que se llama Messie Capapa, el profesor de inglés. Nada, el hombre tan contento. Y después entra otro profesor y me dice, ¿Mana, sabes lo que ha pasado? Y digo, pues no, dice que a Messie Capapa se le ha caído la casa esta noche. El que me acababa de decir que muy bien y tal, y que se iba a dar su clase de inglés. Y entonces cuando lo vi a la hora del recreo, lo llamé y le dije, ¿Y usted cómo está tan tranquilo? Me ha saludado normal y me dije, hombre, hermana, estamos vivos. Como diciendo, ¿pero usted es tonta o qué no? Es decir, en África, o al menos en mi experiencia en el Congo, en Camerún, nunca, nunca, nunca he oído decir a nadie ¿Y por qué Dios permite esto? ¿O por qué Dios hace esto? O sea, hay una conexión con la vida, con la alegría de vivir. Y por otra parte, para mí no hay ningún sufrimiento, ni ningún dolor, ni ninguna cosa que pueda truncar la alegría de la resurrección de Jesús. La pubeza está aquí, la pubeza es vida. Yo estoy conforma con mi la ley de Cristo. A ver, cuéntame eso, como si yo fuera uno de esos pigmeos que tratas por allí, que no ha oído hablar jamás del tal Jesús, eso me lo tenéis que contar. ¿Quién es Jesús y qué es eso de que ha resucitado? Bueno, voy a empezar por una historieta, pero que es real. La primera comunidad de hermanas que estuvo en Camerún, la hermana Misilín, que es una hermana congoleña, me contó que cuando empezaron a dar la catequesis a los niños, y ya un día les estaba explicando que Dios es amor y que Dios nos mira y que Dios nos quiere, dice, y una niña me dijo, hermana, dice, pero ¿Dios conoce a los pigmeos? Porque es un pueblo que ha sufrido mucha marginación, pues Dios nos conoce. Entonces, la experiencia por la que uno siente que el Señor te mira y que tu vida importa y que tu vida no es una masa en medio de toda esta masa de millones de personas y de cosas que están pasando en este mundo, es una gracia de Dios, ¿no? Pero bueno, el misterio es el que se anuncia desde el principio, o sea que Jesús de Nazaret, nacido de María Virgen, pasó haciendo el bien, murió por nosotros y por nuestra salvación y al tercer día resucitó. ¿Qué es resucitar? Pues resucitar es que salió del sepulcro y venció a la muerte y desde entonces no hay nada que pueda parar esa potencia infinita de la resurrección. Si alguien dice, pues yo no tengo fe, pues pídesela al Señor, el Señor nos busca mucho más a nosotros que nosotros a Él. Mi experiencia de fe es que Él nos está siempre buscando. Dice la Escritura que Él nos lleva tatuadas en las palmas de las manos, o sea que cada vez que abre las manos nos ven. Yo no concibo mi vida sin Jesús, o sea la vida sin el Señor es completamente distinta, o sea la idea que nos da Dios y su presencia es muy distinto que vivir sin Él. Lo que pasa es que aunque nosotros no lo conozcamos y aunque nosotros lo tengamos así, Él nos sostiene. Pero entre tener conciencia de ese amor y experimentarlo y no, pues uff, qué diferencia, ¿no? Oye, las misas en África, la esencia es la misma, pero las formas como cambian, ¿eh? Yo que lo de bailar se me da mal, yo creo que donde más he bailado es en misa en África. Hay una cosa que es bonita, es en general la gente, esto me llamó mucho la atención, que tiene muy vivo el sentido del domingo, que el domingo es un día consagrado al Señor, que el domingo es un día para alabar a Dios. Entonces, la fe también se expresa en pues eso, las cosas muy concretas, en el baile, en el canto y luego eso lo llevan en la sangre, ¿no? Es una manera de expresarse pues muy profunda y es muy bonito. ¿Tú cuando hablas con Jesús ¿en qué idioma hablas? Porque deduzco que hablas español, italiano, porque has vivido en Italia, no sé si hablas suajil un poco. Sí, un poco. Y entonces, ¿con Jesús ¿en qué idioma hablas? No me digas que hablas en arameo. Bueno, estudio arameo, pero esto es un paréntesis. Con Jesús hablo, mira, yo digo el lenguaje de corazón, el lenguaje del silencio y cuando es con palabras en español porque uno reza en su lengua materna. Y hay una cosa que me gusta mucho que es que hubo un momento de mi vida en el que he comprendido que nosotros tenemos que aprender a hablar con Dios, a dejar que Él nos hable y hablarle a Él con sus palabras y no con las que nosotros le obligamos a decir. Entonces, para mí la palabra de Dios, la escritura es un tesoro precioso y de ahí me vino lo de estudiar arameo que estoy en un proyecto muy bonito con un amigo musulmán de estudiar los evangelios y comentarlos desde el arameo. Y luego también es un espacio bonito porque en este grupo de arameo que somos ya unas casi 50 personas, pues hay un amigo musulmán, hay una profesora de teología protestante de Dinamarca, hay personas creyentes, hay personas que no. Y en ese compartir la vida y el evangelio de Jesús pues nos vamos conociendo y es bonito. Pero esto sí que es noticia, o sea, que podemos entendernos bien sin necesidad de pelearnos y estar divididos, ¡guau! Esto es notición. Esto es precioso, por eso es que el arameo facilita un espacio de diálogo muy grande y bueno, todos los espacios que sirvan para dialogar hay que potenciarlos. antes me has contado un recuerdo triste de esa niña que viste que tenía tan poquita cosa, unas chanclas, una camiseta y cómo te pasaste la noche llorando, ¿no? Y no sé, voy a ser un poco malo, pero ¿no ha habido alguna situación de tristeza profunda en la que hayas llegado a decir todo esto no tiene sentido? Es demasiado. Claro que viene en esos momentos. Todo lo que nosotros podemos hacer es muy pequeño, pero todo lo que Dios puede hacer es infinitamente más grande que nosotros. Entonces, bueno, es confiar, ¿no? Confiar. Oye, ¿y no vendría bien que os vinierais por Europa más misioneros? Porque aquí no estamos mejor, ¿eh? Esto me lo han dicho muchas veces. Es que claro, ¿tú por qué te vas a África con todo lo que hay que hacer aquí? Digo, es que yo no me he ido a África porque haya cosas, más cosas que hacer. Yo me he ido a África porque Dios quiere. Y si Él quiere que vuelva, yo vuelvo. Bueno, a ver si eres capaz de contestarme a esta pregunta. Es algo que nos preguntamos Alexis, mi compañero de fatigas, cuando hacemos películas, vamos Alexis y yo. Habíamos estado unos días en Ruanda con una alegría impresionante. Recuerdo un día que paramos en una carretera para grabar un plano con el dron. No había nadie en esa carretera y en tres minutos estábamos rodeados de niños. El caso es que una semana en Ruanda con la misma alegría que tienes tú. Imagínate la fiesta. Volvemos a Bruselas. Estamos en el aeropuerto de Scala y Alexis se percató de que la gente de alrededor estaba con una cara de cabreo porque hace mucho frío, porque no tengo internet o porque me pica un pie. Y nos surgió esta pregunta ¿cómo es posible que aquí que tenemos tanto estemos tan angustiados y allí que hemos visto que tenían lo más básico de lo básico y a veces ni eso estaban todo el día de fiesta? Mira, a mí en el Congo una cosa que me llamaba la atención es que en el Congo hay muchos problemas pero siempre hay una solución y en Europa a veces no siempre, pero también es verdad que muchas veces donde hay tantas cosas donde no hay problemas se fabrican problemas que no existían y en el Congo los problemas siempre encuentran una solución porque te ayuda uno te ayuda otro te quedas tirado en la carretera alguien te echa una mano yo me acuerdo que una vez yo iba en un camión y el camión se averió y entonces estábamos en un poblado y nada aparecimos en una casa de una señora estaban los niños solos entonces los niños nos sacaron una sillita y tal y era una familia muy pobre y cuando llegó la noche yo había visto que esos niños no habían comido en todo el día cuando llegaron sus padres del campo nos invitaron dentro de su casa y nos dieron lo que tenían y yo vi que esa familia se había privado de su comida para darnos a nosotros pero bueno creo que en realidad al menos por mi experiencia en el Congo y en Camerún la alegría fundamental procede del hecho de estar vivos pues aquí el eslogan que se lleva ahora es si vas a tener que sufrir la vida ya no tiene sentido mientras no tengas sufrimiento vive viva la vida pero cuando el sufrimiento sea demasiado fuerte no te preocupes que esto puede acabar tú lo decides y te ayudamos a acabar con tu vida esto es impresionante aquí cuando salió lo de bueno cuando nos llegaron las noticias de la eutanasia en España y todo pues lo compartimos en nuestro pequeño ámbito pues del poblado y le resulta inconcebible o sea la gente tiene muy claro que tú no te das la vida a ti mismo o sea que la vida es un don hay cosas que en Europa se debaten que en las culturas bantúes esto es de una lógica aplastante es que no lo quieren ni oír ¿sabes? es como piensan como que qué raros no lo pueden comprender ¿hay crisis de vocaciones o no? hay pocas jóvenes chicas jóvenes y chicos jóvenes que digan voy a ser misionero ¿eso por qué es? ¿porque Dios ya no necesita tantos misioneros? ¿o qué está pasando? el Señor sigue llamando y la vida consagrada la vida de consagración total en la iglesia siempre ha existido y siempre va a existir porque donde donde está la plenitud de Dios Él siempre va a llamar a gente a que le entregue la totalidad de su vida y de su corazón y de todo ¿no? yo creo que también sucede como en las vidas humanas hay personas pues nacemos vivimos y después nos morimos ¿no? pues para entrar en la vida eterna o como mi abuela que se murió pues con 93 años pues que era un fracaso no una vida pues que se apagó cuando era su momento de apagarse ¿no? también en las formas por ejemplo de vida misionera es verdad hay menos vocaciones misioneras pues como el sacerdote o la religiosa pero hay un gran movimiento pues de cooperantes de voluntarios el Señor sigue llamando lo que pasa es que bueno hay que acompañar a los jóvenes a veces los jóvenes están como ovejas sin pastor y los jóvenes tienen mucha sed también creo que hay factores sociales el compromiso y el temor bueno el temor a las opciones para toda la vida esto es altamente impopular ¿no? pero sin embargo el Señor apuesta por nosotros para toda la vida y ese amor ni lo más cruel que puedes hacer lo borra del corazón ese amor no sostiene siempre lo que parece bastante claro es que tenemos mucho que aprender de los africanos entonces curso acelerado de lo que un europeo puede aprender de los africanos vive el momento lo único que tenemos es el presente cuando restamos el Ave María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén es lo único que tenemos aquí y ahora vive eso vive eso esta sería ha sido bastante acelerado ¿no? no, no pero muy bueno muy intenso si tuvieras ahora un minuto de oro para hablar al mundo imagínate el mundo dice silencio que va a hablar Victoria silencio silencio escuchamos escuchemos y te dicen Victoria un minuto ¿de qué quieres hablarnos? pues solo diría una cosa que el Padre te quiere y que ese amor tú lo puedes conocer a través de Jesús y que te acerques al Evangelio y a su palabra y ahí él te va a hablar al corazón no he llegado a un minuto bueno es que claro nos han sobrado 50 segundos para que hablen otros oye qué gusto estar contigo estaríamos horas y horas pero bueno quedamos emplazados para otra ocasión amenazo con volver a llamarte cualquier día bueno pues tú ya sabes que aquí a nuestra casa puedes venir cuando quieras te lo digo de corazón oye os venís todas las de la congregación aquí a la catacumba hacemos un hueco y que veis esta catacumba es enorme bueno un abrazo muy fuerte gracias hasta luego gracias Victoria por tu alegría contagiosa por tu cercanía a pesar de la distancia y por mostrarnos con tu ejemplo que servir a los demás es el mejor modo de servir a Dios pronto volveremos con una nueva entrevista de Catacumba Exit si no queréis perderos ningún capítulo suscribiros a este canal y convertíos en locomotoras de esperanza pinchando en el link que tenéis en la descripción hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias.